esta noche en más deportes llegó el atlas por los tres puntos a veracruz trabaja con infantiles centro de iniciación en voleibol de la lagunilla jugadores de rojos del águila a selección nacional destaca veracruzana el ciclismo de montaña además busca y ve de alianzas con iniciativa privada todo esto y más deportes a través de la señal de tv más en más deportes esperamos su participación en redes sociales en la pregunta de la semana ante el equipo del atlas el conjunto de los tiburones rojos de veracruz romperá su mala racha conseguirá su primer triunfo a través de twitter a través de facebook o a través de nuestra página esperamos su participación tiburones rojos versus atlas viernes 11 de marzo 21 30 horas por radio más jornada 10 de la liga mx bueno más de 3 mil 500 atletas van a participar en 36 deportes en lo que es la fase estatal de la olimpiada 2016 así lo informa el jefe de la oficina de calidad del instituto veracruzano del deporte daniel celes pues ya tendrán participación en las sedes de jalapa veracruz boca del río orizaba córdoba martínez de la torre cuatzacoalcos y pano aquí en la zona veracruz boca del río estaremos estaremos teniendo las disciplinas de taekwondo béisbol ajedrez levantamiento de pesas son disciplinas que se realizarán aquí en esta zona estamos hablando alrededor de unos 3 mil 500 deportistas el día de hoy el día de hoy jueves cerramos ya definitivamente la inscripción para este evento todavía no tenemos el número exacto pero andamos esperamos alrededor de 3 mil 500 deportistas de unos 75 80 municipios del estado el instituto veracruzano del deporte está poniendo en marcha un nuevo proyecto en donde busca que la iniciativa privada esté reporte reforzando y aportando en favor del deporte en nuestra entidad el instituto veracruzano del deporte buscará desarrollar un proyecto nuevo en donde el aporte de la iniciativa privada sea primordial para fomentar el desarrollo y la designación de becas para atletas de alto rendimiento es analizando todos los pendientes que hay metiéndome involucrándome más a todas las áreas deportivas porque si hay que hacer este pues análisis de varias varios tipos de situaciones no que que por ahí este pues están están pendientes hay un adeudo pendiente de becas yo creo que aquí la clave está en la gestión si en seguir tocando puertas no lo quiero decir todavía abierto pues una sorpresa este pero hay diferentes organizaciones que se quieren sumar precisamente a este proyecto organizaciones que prácticamente siempre están trabajando en beneficio del deporte bueno vamos a esperar que se concrete este proyecto y bueno ya darlo a conocer para ver también de qué manera se puede apoyar con otra alternativa a este a estas becas la nueva encargada del despacho del instituto veracruzana del deporte fátima del ángel palacios presentará este viernes en jalapa veracruz todos los pormenores correspondientes a la fase de olimpiada estatal dos mil dieciséis para más deportes giovanni morón donde veracruz nuevamente tendrá participación en el evento atlético de monza que en california será la próxima semana y en este momento van representantes de veracruz ya con experiencia internacional de hecho ahorita en puerta tenemos el dieciocho de marzo tenemos el selectivo monza que tenemos la participación de entre dos y quince atletas incluyendo a abigail por supuesto y este arturo abascal también que va de por el tec de monterrey entonces yo creo que va a ser una gran participación veracruzana en jalapa vamos a tener el evento 29 y 30 de abril que ese evento también es clasificatorio para buscar más marcas a nivel nacional a nivel internacional y para el ranking nacional mañana viernes hay actividad importante en la unidad deportiva de la universidad veracruzana se corre la carrera de fesa pop dos mil dieciséis en varias categorías están convocando para que este viernes 11 de marzo en el circuito trazado en la unidad deportiva de la universidad veracruzana aquí en la capital del estado se va a efectuar la edición dos mil dieciséis de la ya tradicional carrera del fesa pop con distancias de 3 5 y 10 kilómetros además de la competencia pedestre se va a llevar a cabo una caminata recreativa la carrera se va a efectuar en diferentes categorías libre 39 años máster de 40 a 47 años veteranos de 48 a 55 señor de 55 años en adelante en ambas ramas la salida y llegada se va a efectuar en el campo de béisbol de la unidad deportiva de la universidad veracruzana bueno la entrenadora dorisela suárez treviño señala que continúa los trabajos del centro de iniciación del voleibol en el gimnasio de la lagunilla en esta ciudad de jalapa en el gimnasio que se ubica en la unidad deportiva de la lagunilla en esta ciudad continúan los trabajos en el centro de iniciación deportiva en voleibol bajo la dirección de dorisela suárez treviño si así es el trabajo que se trata de realizar en este centro deportivo de iniciación deportiva es en base al voleibol como medio de formación no como un deporte de alto rendimiento es decir la formación en los chicos de valores de buenos hábitos de él no el al ocio no televisión todos esos vicios que ahorita están tan de moda este tratamos nosotros de que ese espacio de estos niños se mantenga aquí haciendo una disciplina deportiva una actividad deportiva importante dirigida deportistas del sector de jalapa que se imparte de manera gratuita afortunadamente gracias a nuestras autoridades al ayuntamiento que nos brinda el espacio nos permite tener un lugar seguro en esta zona como pueden notar las niñas están en un lugar bastante amplio afortunadamente no nos pasa nada con las inclemencias del sol o sea la lluvia nosotros podemos seguir trabajando hay persona que nos asiste en cuestión del del aseo los baños están perfectamente limpios para el uso de las niñas el control de la puerta también para que no haya ningún tipo de situación o alguna una cuestión de emergencia en cuestión de la seguridad de las niñas y de los niños que vienen las sesiones dirigidas a la población en general con sesiones de 16 a 20 horas de lunes a viernes con el respaldo de la secretaría de educación en veracruz y ayuntamiento de jalapa para más deportes carlos serrano bazán la asociación veracruzana de voleibol de con buenos ojos lo que se está realizando en este momento en córdoba viernes sábado y domingo el final for lo mejor del voleibol en nuestra entidad veracruzana en la arena en la arena que fue escenario de los juegos centroamericanos veracruz 2014 este fin de semana en la ciudad de córdoba se desarrollará el final for de la liga mexicana de voleibol de sala etapa en donde verá actividad el equipo local femenil de las cafeteras por lo que la asociación veracruzana de la especialidad ve con buenos ojos que se desarrollen este tipo de eventos en el estado así lo apuntó su titular gilberto cortés cosar bueno ya estaba contemplado que iba a ser el femenil si calificaba cafeteras pero también se trajeron al varonil también y el mejor voleibol de méxico va a estar ahí el equipo campeón de cada rama representarán a méxico en el norseca de clubes y pues es el máximo evento que hay de primera división en méxico también destacó que en dos representativos femeniles se podrá ver a cuatro jugadoras de la zona sur de la entidad de hecho pues aquí van a participar están participando tres jugadoras con cafeteras y una con nuevo león y pues esperamos que les vaya muy bien y pues ellas tienen que aprender bastante de ahí y ojalá y próximamente pues ellas también sean sean candidatas para para jugar ya de titulares de hecho han estado entrando y lo han hecho bastante bien por último cortés cosar apuntó que continúen con los preparativos hacia lo que será la realización de la última etapa de voleibol de playa que será en el antiguo puerto de méxico del 26 al 27 de marzo en la cámara héctor jauregui para más deportes enrique martínez la organización de fútbol americano zorros dorados de esta ciudad de jalapa veracruz va a tener un entrenamiento conjunto el próximo fin de semana con un equipo de tesuitlán en el deportivo quirasco el próximo domingo la organización zorros dorados de jalapa de fútbol americano sostendrá un entrenamiento conjunto con grizzlies de tesuitlán mencionó el coach de receptores del equipo ángel enrique lara bueno de las infantiles que ya estamos en actividad estamos entrenando lunes miércoles y sábados es a partir del 2008 eso es con la parte de infantiles con la parte de juveniles estamos de lunes a viernes en ocasiones estamos entrenando los sábados por supuesto y la actividad del domingo es contra el equipo de grizzlies de tesuitlán es el domingo a las 3 de la tarde y es una práctica conjunta que yo creo que nos va a enseñar realmente cómo vamos no tenemos poco tiempo de estar entrenando pero pretendemos que el domingo nos vaya bien y poder ver lo que hemos avanzado también informó que la actividad con las categorías infantiles ya arrancó con aproximadamente 30 elementos los cuales afinan estrategias para entrar en competencia a la brevedad en infantiles estamos empezando y tenemos alrededor de 30 niños no más y con juvenil ya tenemos así un roster de 40 jugadores que esperemos los podamos registrar los 40 porque ya sabes no hay seguridad porque tenemos ahorita dos bajas que es este rex no se lo conozcas rex y ya yo que está aquí está lesionado está en el campo de juego en el campo de entrenamiento perdón pero vamos bien vamos bien para más deportes eric salgado pérez cuando el equipo marinas de coaxacoalcos arrancó ya su participación en la liga del sureste de tocho bandera allá en coaxacoalcos y toda la región del sur de nuestra entidad con resultado positivo ante las medusas al ganar 13 a 6 y uno negativo contra las black jacks de 38 a 18 fue como las marinas de coaxacoalcos iniciaron su camino en la temporada 2016 de la liga regional de tochito bandera tras su debut en playa de vacas el head coach del conjunto náutico felipe lizalde señaló que irán incrementando su nivel mediante pase en las fechas del certamen las niñas se desempeñaron muy bien estamos ahorita trabajando en un combine con las niñas de aquí de sirenias para hacer más suerte este y competitivo el equipo y darle más que nada este los equipos de veracruz están jugando muy bien entonces es para subir un poquito más el nivel pues ahora sí como dices están este acoplando todavía las niñas estamos tratando de que se entiendan bien trabajaron muy bien minera barroyo integrante de la organización apuntó que presagia una buena temporada en este año nos estábamos acoplando a los equipos porque pues somos diferentes y nunca habíamos jugado juntos y la verdad yo lo vi muy bien unos pequeños errores como todos pero pues no jugamos bien yo creo que nos va a ir bien somos un buen equipo y somos jugamos muy bien la verdad y traemos buen nivel creo que sí podemos llegar a la final este fin de semana las marinas quienes se encuentran en el lugar número 12 de la tabla correspondiente a la segunda fuerza con dos unidades tendrán descanso por lo que regresarán a la actividad en la siguiente jornada en donde estarán recibiendo a las riders de veracruz en la cámara ectro jauregui para más deportes enrique martínez bueno esta es una historia de éxito y que se convierte en ejemplo para todos los jóvenes en la entidad veracruzana la juvenil veracruzana montserrat palacios destaca ya como campeona nacional de ciclismo de montaña a sus 10 años de edad montserrat palacios domínguez ya es una campeona en el ciclismo de montaña empeñada en cumplir sus metas buscará de nuevo la victoria en este 2016 en el campeonato nacional a celebrarse en querétaro el haber obtenido 20 medallas a su corta edad es un logro que agradece a su familia me están apoyando así diciéndome que si puedo y luego me ayudan a por ejemplo hacer la tarea a explicarme y a llevarme a entrenar a las competencias el sacrificio es del día a día pero al final vale la pena así lo expresa su padre es un sentimiento no sé es algo que no se lo puedo explicar pero lo disfrutamos no se imagina cuánto al verla ella ya en el podio levantando los brazos es una emoción muy fuerte de hecho una competencia donde la verdad sí se me salieron un poco las lágrimas de ver esa emoción precisamente en la del campeonato nacional montserrat es un ejemplo de tenacidad y empeño valores reforzados en familia yo más que nada les diría que traten de apoyar a sus a sus hijos a sus hijas en este estamos hablando de la mujer de apoyarlos en todo porque muchas de las veces lo que hacemos lo más fácil perder el tiempo en otras cosas y no dedicárselos a la familia la campeona comparte un consejo con las niñas y niños veracruzanos me divertí de este deporte aparte no necesitas un celular o una tablet para divertirte la internacional paula longori esta racquetbolista mexicana que gana prácticamente todos los torneos va a posponer su presencia en veracruz estaba para principios del mes de abril ahora hay una nueva fecha para ver a paula longori la presentación del tour rosa mexicano en veracruz se pospone paula longori y la gira de las mejores racquetbolistas nacionales e internacionales llegará al puerto en el mes de junio hablando de racquetbol bueno estamos en vísperas de que nos confirmen las fechas en junio del torneo del tour rosa mexicano de racquetbol con la presencia de paula longoria esto es algo que va a vestir una gala al centro de raqueta a todos los niños que están practicando y desarrollando la actividad el tour rosa mexicano de racquetbol femenil tendrá sede en el centro de raqueta y la cancha principal será ubicada en la macroplaza del malecón de este puerto de veracruz para más deportes giovanni morón viene el compromiso del béisbol mexicano habrá un seleccionado que nos represente y ahí estarán presentes tres integrantes del equipo de los rojos del águila de veracruz serán tres jugadores de los rojos del águila quienes representen al equipo en la selección mexicana de béisbol en el preclásico que se realizará en mexicali ismael milo salas y los veracruzanos arturo barradas y humberto sosa se fundarán en próximos días la casaca de la selección mexicana sobre esto habla el receptor originario del puerto de veracruz humberto sosa ya habíamos platicado bueno en mi caso ya había platicado yo con grimald el gerente sobre la oportunidad que existía que estaba en planes todavía la selección y bueno una vez que se hizo que fue un hecho la lista y aparecemos ahí él está de acuerdo con el llamado y si va a ver el permiso del 100% y bueno el manager va va a hablar él directamente con el manager acerca de esos días que tenemos que estar en mexicali pero pues siento que nos va a convenir ya que vamos a estar jugando también bien muy bien contentos los tres la verdad que se trató de armar el mejor equipo y bueno hemos estado platicando la experiencia que que vamos a vivir y muy contentos la verdad con muchas ganas de de jugar y de representar a méxico y ya a nuestro equipo que es el los rojos de la isla cabe destacar que la selección mexicana de béisbol será dirigida por edgar gonzález y contará con la participación de los grandes ligas oliver pérez y el titán adrián gonzález desde veracruz para más deportes paola ríos es el entrenador de levantamiento de pesas joel mckinsey va a participar con 15 alteristas en la olimpiada estatal y espera que tengan buenos resultados para que lleguen en plenitud a lo que ya será el evento nacional de olimpiadas las cartas fuertes son la medallista jessica jarquín y lisset nolasco que ya tienen incluso participación internacional representando a veracruz y a méxico con una cifra de 15 deportistas y pues de estos 15 deportistas esperamos que dos de ellos que son de categoría primera fuerza tengan la oportunidad de poder tener este evento como una competición de fogueo ya que es aquí mismo en casa y los otros 13 pues que estén pasando a la siguiente etapa correspondiente regional y tener un buen número para la olimpiada nacional en el mes de agosto ahora se corrieron todas las fechas con este nuevo calendario que no la liga jalapeña en la modalidad de 7 contra 7 de la colonia constituyentes ya está en etapa de post temporada los equipos deportivo arzo y aguacatal se dirigieron campeones del primer torneo de fútbol 7 infantil y juvenil de la liga jalapeña el de la constituyente es un digno rival en la final de la 2003 dirigido por enrique colorado campos quien señaló si un resultado este muy bueno por los chicos hicieron lo que pudieron están en la final hay que disfrutarlo vamos perdiendo pero no nos da para abajo pues el trabajo de todos todos trabajamos igual este entrenamos muy duro para seguir otra vez en la final estamos ahora sí otra en otra final hay que ganarla estamos en nuestra casa el primer tiempo del duelo celebrado en la cancha de la constituyentes casa de los leones terminó empatado a un gol ante la aguacatal al final empataron a 5 para definir todo a través de los penaltis en favor de estos últimos por 4 a 3 categoría 2003 mientras que en la 2004 la corona del deportivo arzo que ganó 6-5 así de halcones para más deportes carlos serrano bazán el equipo delfines de jalapa cosechó doble triunfo en la liga nacional juvenil de fútbol en juegos de la jornada de media semana la fecha 27 de la liga nacional de fútbol juvenil los delfines de jalapa lograron doble victoria sobre el centro de formación halcones uv el equipo de la sub 15 por goleada de 8-0 de lo que opinó su entrenador joaquín espinoza saldaña sí gracias a dios los muchachos este hicieron lo que se ha aprendido lo que se trabaja en la semana y bueno se nos vio el resultado hoy con un equipo que bueno pues no nos exigió mucho pero bueno pues hay que seguir trabajando porque a veces esto es engaños los goles de la escuadra albinaranja obra de armando vázquez y abran garcía 2 y cerraron la cuenta con uno el capitán edder garcía marco castilla jesús velásquez y jose rodríguez del equipo se enfila las rondas finales de este circuito sembrados en la zona 5 es correcto nos faltan cuatro partidos de estos cuatro partidos afortunadamente ya no tenemos juegos entre semana ya hay que hacer una buena planeación hay que ser un pre para terminar esos cuatro juegos y como bien dices tú encarar la liguilla vamos a tratar de acomodarnos entre los dos primeros lugares para jugar de local en la segunda vuelta y bueno pues este buscar el objetivo que es quedar campeón aquí en esta zona y ir a representar a veracruz allá en el nacional en juego preliminar celebrado en la cancha del escuelo artículo tercero en la sub 13 delfines ganó 3-1 a los emplumados tantos de juan carlos zamorano 2-1 de noé sánchez descontó jesús alba para más deportes carlos serrano bazán bueno el equipo de los tribunales rojos de veracruz ya cerró su preparación para mañana enfrentar al conjunto del atlas a partir de las 9 de la noche con 30 minutos tribunales rojos cerró ya su plan de trabajo para recibir al equipo del atlas 21 aros con 30 minutos jornada 10 de la liga mx el conjunto jalisciense arribó a veracruz por cierto donde reportan listos para encargar a los escuelos buscando volver a la senda del triunfo después de que han mostrado un funcionamiento de contrastes que los han hecho estar lejos de los sitios de honor en la presente campaña este encuentro entre tribunales rojos y veracruz lo podrá disfrutar en vivo a través de radio más a partir de las 21 horas con 30 minutos por su parte la directiva del club de escuelo ya fue confirmada del duelo de cuarto de final de la copa ante el equipo de los tusos del pachuca el martes 15 de marzo van a enfrentar al equipo de pachuca en la copa a partir de las 21 horas con 15 minutos partido en el cual ya está amarrado el equipo de los tribunales rojos de veracruz bueno reportamos que el atlas ha llegado y buscan tres puntos aquí en el estadio luis pirata de la fuente los rojinegros del atlas ya están en el puerto de veracruz arribaron en la tarde de este jueves al aeropuerto internacional heriberto jara el equipo rojinegro espera salir de la mala racha ante el equipo de veracruz vamos a escuchar palabras del técnico gustavo sí, seguro, porque no suma de tres está afuera ¿se puede jugar con la separación de veracruz el que no ha ganado en la ley? no, no, es un partido difícil como dije es un partido difícil, complicado y así que hay que ser inteligente para jugarlo gracias y quien fue prácticamente el objeto de todos los reflectores y de todos los aficionados del atlas y de los que no lo son fue Rafael Márquez quien simplemente se limitó a repartir autógrafos y tomarse fotografías con sus aficionados aquí en el puerto de veracruz desde veracruz, para más deportes, Paola Ríos Tiburones Rojos vs Atlas viernes 11 de marzo, 21.30 horas por Radio Más jornada 10 de la Liga MX bueno, Santiago González y el croata Pabic han ganado este día ya están montados en lo que corresponde a la situación de semifinales del abierto que se genera allá en la ciudad de Puebla Santiago González Torre y Pabic derrotaron a Mauricio Astorga y Manuel Sánchez 6-3 y 7-5 pasando ya a la etapa semifinal ha sido un gran triunfo en el abierto que se genera en la ciudad de Puebla de este tenista veracruzano que está rankeado en lugar número 17 así es de que rankeado en lugar 71 del mundo en dobles y que está disfrutando de su trabajo allá precisamente en la capital poblana tiempo de revisar la respuesta a la pregunta que tenemos para ustedes en cada una de las emisiones de Más Deportes romperá la racha del equipo de los Tiburones se apretó la estadística el 56% señala que sí lo va a romper que va a ganarle al conjunto del Atlas y el 44% pues dice que no que puede empatar o puede perder solamente un 56% señala que Tiburones podría ganarle al conjunto de Atlas así llegamos al final de esta emisión de Más Deportes gracias a nombre de todo el equipo que le hace posible que tenga buena noche con permiso hasta pronto Más Deportes Más Deportes Veracidad y relevancia conjugadas Más noticias nocturno lunes a viernes 9 de la noche por TV Más Ojalá que todos los que estén viendo le echen ganas a lo que quieran Descubre el punto exacto de nuestra música Estudio G Viernes 11.30 de la noche por TV Más Las tres de la semana pasada y las de esta también Son tus amigas y confidentes Ellas platicarán contigo de lo más actual que sucede Amigas y confidentes Viernes 10.30 de la noche por TV Más por TV Más Veracidad y relevancia conjugadas Más noticias nocturno lunes a viernes 9 de la noche por TV Más Ojalá que todos los que estén viendo le echen ganas a lo que quieran Descubre el punto exacto de nuestra música Estudio G Viernes 11.30 de la noche por TV Más Las tres de la semana pasada y las de esta también Son tus amigas y confidentes Ellas platicarán contigo de lo más actual que sucede Amigas y confidentes Viernes 10.30 de la noche por TV Más Ojalá que todos los que estén viendo los que estén viendo le echen ganas a lo que quieran